Quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Las estrellas del cielo, quisieras bajar de dos Una es para salvarte, otra es para decirte adiós Pocas, pires y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, bienvenidos a cantar Pocas, pires y flores, este día de presentan dichos Que su santo se encuentre gustoso y tranquiliza su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perdure tu mente Le pondremos su laurel en la frente, con el oro de las perlas del mar Las estrellas se visten de galas, en la luna se llena de canto Al saber hoy que sea de tu santo, Dios bendiga este día de placer 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 Y bendiga la placer que adoro Y los ángeles cantan de placer Con los años que vas a cumplir Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día de placer Los amigos, parientes y yo